Gracias, buenas tardes. Me encuentro en la institución San Francisco de Asís, sede Santa Marta. Aquí estudian cerca de 120 niños de los barrios periféricos de la ciudad. Estuvimos verificando cuál fue el desayuno que hoy se les entregó y muchos de ellos dejaron de comerse esta fruta porque no estaba óptima para el consumo. Para la sede educativa Santa Marta hay asignados 70 refrigerios. Por semana se les entregan a los menores de edad dos veces fruta, alimento que a veces no llega de la mejor calidad. Los bananos estaban un poquito deteriorados, por esta razón se entregaron primero los bananos y quedaron pendientes los duranos para el jueves o viernes que están un poco más conservados. Lo mismo pasa con la leche o la avena. Les entregan bolsas infladas que los docentes prefieren no entregar porque los niños se quejan de dolor de estómago. Son bolsas de leche que vienen pues como infladas, como que ya se van a reventar. Eso indica que es un alimento que no se puede consumir. Algunos niños se quejan de dolor de estómago y uno pues mira a ver, yo soy una profesora que de pronto pruebo los alimentos para saber qué sabor tienen. La tradición en Pamplona en la media mañana es comer pan. Aquí en las escuelas los niños ya no quieren comer más pan porque no es un pan fresco, generalmente se les entrega un pan duro. Ellos se cansan igual que uno, todas las cosas cansan, muy seguido pan, pan, ellos ya no quieren comer pan. Hay niños que si reciben almuerzo no se benefician con los refrigerios y si está dañado pierden el derecho de consumir un alimento nutritivo. Los docentes son los que están al tanto de esta situación y como hasta hace poco iniciaron las clases, están gestionando para que en esta institución educativa se amplíe el cupo y se beneficien más niños que en su casa muchos no tienen que comer. Con la cámara de Eduard Suárez, les informó para Oriente Noticias, Dolis y Omar Aniño.